A la memoria de 22 jóvenes estudiantes que desde la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander buscaban la forma de edificar un mundo mejor para todos, su recuerdo perenne entre sus familias, amigos y compañeros de formación quedara honrado con el monumento erigido en el alma mater de la oficialidad. 17 de enero, Día Nacional del Estudiante de Policía. 17 de enero, Día Nacional del Estudiante de Policía.